Han pasado años de estas imágenes, pero vuelve el proceso a la primera plana. Puigdemont cree que tratándose de la política española todas las precauciones son pocas, así que para que Junts se siente a negociar la investidura pone como condición una ley de amnistía. Una ley de amnistía que incluye el amplio espectro de la represión iniciada desde abans de la consulta del 9 de novembre del 2014. Es una de las condiciones previas que plantea con escepticismo, pues añadió que hoy en día no se dan. Ni habrá reunión con Junts si acude con los mismos planteamientos, atajó Feijó. Una amnistía que no cabe en la Constitución y que es una ofensa a la democracia española, la respuesta es, nos podemos ahorrar la reunión. El rechazo a la amnistía ha puesto de acuerdo a populares y socialistas. Es que nos separan un mundo de esas posiciones, que nuestras posiciones están en las antípodas. Vox llamó a Puigdemont un chantajista que quiere que la Constitución sea derogada. Son las exigencias de un delincuente y de un prófugo, de un prófugo que no da la cara ante la justicia. Mientras, Abascal reafirmó este martes el apoyo de sus 33 diputados a un gobierno del PP.